Y hoy le presentamos el candidato a la Alcaldía de Arauca de la tercera edad que no sabe leer ni escribir y que quiere ser alcalde del municipio de Arauca. Es un humilde hombre que se dedica a azar carne en un estadero en el municipio capital. Este es don Jesús Álvarez, una persona de la tercera edad y sin saber leer y escribir, tomó la decisión de escribirse como candidato de la Alcaldía de Arauca por el partido ADA. Se dedica a azar carne en un asadero en el municipio capital. Porque llegaron unos doctores allá y unos muchachos al asadero mío y me invitaron mire andamos buscando un señor como usted sin dientes y que no sepa leer y escribir. Le dije yo que voy a hacer yo a lanzarme a la alcaldía para que la gente esté riendo. Digo más mejor a usted es el hombre que lo queremos para la alcaldía de Arauca. Usted es un hombre trabajador, asador y dice aquí de Arauca. Me pidieron un número de cedudas, se los di, me dieron bueno Jesús Álvarez. Usted va a ser el alcalde de Arauca. Le dije no creo porque yo no sé ni escribir. Dieron vamos hagámosle para adelante que usted es el que va a hacer para la alcaldía. Y le dije yo no sé leer ni escribir. Me dieron no usted. Así es que nosotros lo queremos y sin dientes. Que con qué se va a comer por supuesto. Le dije no pero es que hay muchos muchos doctores que saben leer y escribir y me tienen un punto, me hacen una pregunta, yo no sé contestar. El candidato a la alcaldía de Arauca, Jesús Álvarez, manifestó que un grupo de amigos lo escribió por el partido ADA como candidato a la alcaldía de Arauca. El partido de la, de la, de como, como es que en el doctor, el partido, ADA, el partido ADA. Es un partido que es un extraño acá y me dieron no por el partido menos ganas. Le dije vamos pa'lante, vamos pa'lante del partido y me están apoyando mucho del partido. Fui a, fui a la Guajira, pa'lante del partido y vine muy contento pa'lante, la gente me aplaudieron. Y aquí a Arauca me, me plaza mucho. Ayer nomás nos cortaron la luz de la casa porque no tenía con qué pagarlo y me cortaron la luz. Bueno, voy a ver si trabajo pa', pa' poner, pa' poner mi luz. Y ahí estamos luchando. Noticias, la lupa araucana quiso conocer qué haría en su administración si llegaría a ser electo como alcalde del municipio de Arauca y vea lo que respondió. Concho, yo pienso, mire, yo soy un tipo muy pobre y se mira mucha pobrecia porque yo soy nacido y creo acá en Arauca y miro la protesta y necesidad que hay. Aquí hay unos doctores que saben leer y saben escribir y dan un contrato cuando ya viene el invierno y no le dan, no le dan empleo a uno. Aquí el único empleo que hay por ahí es recoger botes y botar basura por ahí para ganarse unos dos mil pesos comprarse una libra de arroz. Y otras cosas que eso acá, acá todo mundo le dan los empleos a los que tienen plata, a la gente rica. No buscan el pobre, no estamos muriendo del hambre. Aquí va, aquí Arauca va como para Venezuela, aquí no hallamos qué hacer. Los venecos nos quitaron el trabajito también que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos trabajo. Yo vivo asando por ahí marranito y por ahí es como para comprar quilo de arroz porque tengo dos días que son, son, son desplazadas y por ahí nos dan kilitos arroz y yo les ayudo más con mi fuerza en mi trabajo. Según don Jesús Álvarez, la fórmula de la gobernación de Arauca será con Álvaro Cristancho para las próximas elecciones regionales.